Por ondados a conocer los resultados de una intensa fiscalización desarrollada por carabineros en todo el territorio maulino. Las cifras fueron reveladas durante un balance que dio cuenta la ciudadanía acerca de sus resultados. Tuvimos 86 detenidos a nivel de la región, de estos 86, 42 eran por orden vigente y 44 en delito flagrante. La finalidad de estas rondas es aportar además en forma extraordinaria a los servicios ordinarios que realiza nuestro personal con despliegue preventivo en el territorio, focalizado tanto en delito flagrante, en órdenes judiciales, control de armas y explosivos y ley de drogas. Todo esto corresponde a una ronda policial extraordinaria la que buscó desbaratar a diversas organizaciones criminales y sujetos vinculados a actos ilícitos, tanto a nivel regional como nacional. Estos operativos especiales serán constantes. Semanalmente en cada una de las comisarías de todas las zonas se realizan rondas impacto, donde se focalizan en aquellos lugares donde hay mayor incidencia de algunos tipos de delitos y se enfrentan con esta ronda de impacto. Y además, a lo menos cada mes realizamos una ronda regional, o sea, todas las prefecturas y todas las comisarías nos reunimos en un foco importante para cubrir ciertos aspectos y ciertos delitos que queremos controlar. A estos resultados se sumó la incautación de 340 gramos de droga, 8 vehículos, 91 municiones, 9 armas de fuego y un arma blanca. Hubo 2.417 controles de identidad y 3.646 controles vehiculares, además de 141 fiscalizaciones a la ley de alcoholes y 53 a locales comerciales. Desde la Policía Uniformada sostuvieron que la denuncia es clave. Sí, cuando las personas han sido víctimas de delitos y no denuncian, nosotros carabineros no tenemos cómo conocer dónde están ocurriendo los lugares, los horarios, la forma en que están ocurriendo estos delitos. Así que es muy importante la denuncia, no solo para la persecución penal, sino que también en la focalización y cómo nosotros podemos entregar mejor servicios focalizados, o sea, donde realmente se necesite. Los patrullajes irán en aumento en distintos puntos urbanos y rurales del Maule para reducir situaciones que impacten de modo negativo la población, lo que podría ayudar a elevar la sensación de seguridad y en la disminución del temor de las personas a ser víctimas potenciales de algún ilícito.